¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que te hagan confianza cuando vas así también, cuando ganás es un cancha difícil y te apuntan. ¿Y la confianza para poder continuar en el torneo? ¿A dónde apuntan en el torneo? No, es partido a partido. El objetivo es siempre ir paso a paso, no confiarse, no buscar un objetivo alto, sino buscar partido a partido. Bueno, muchas gracias.